de la tarde. Seguimos con más. En un enfrentamiento con cisterna y hasta cargador frontal entre serelos y vecinos de dos comunas se ha reportado surco y chorrillos en disputa por el estadio José Abelardo Quiñones. Vamos a escuchar un poco de este altercado. El día lunes, porque el alcalde de Bursa está de viaje ahorita, yo me voy a reunir con él. Ya hemos conversado por teléfono y él está de acuerdo en que se devuelva esto al distrito de Chorrillos.